En la Fundación Universitaria San Martín fomentamos el arte y la cultura a través de la educación. Creemos en las mentes curiosas y las personas apasionadas por la música, la danza, el arte y la literatura. En la Fundación Universitaria San Martín fomentamos el arte y la cultura a través de la educación. En esta segunda edición del Concurso Nacional Artístico y Cultural, 52 mentes brillantes continúan escribiendo una historia que descubre nuevos talentos. Más el horror placentero que me da coraje. Nada dio mi alma, mamá. Mamá, me has traicionado, mamá. Mamá, tú que me diste la vida, mamá. Aquí, diferentes generaciones se inspiran para ser parte de este pilar fundamental de la vida académica, como lo es la cultura. Las FARC Tengo ese barrio cargado de grandes ideas y no hay límites para crear. ¿Creemos en el desarrollo integral de los miembros de nuestra comunidad? Por eso, potenciamos y promovemos la identidad desde el mundo del arte y la cultura. A través del lenguaje universal de la equidad, la inclusión y la diversidad, hoy nos unimos como familia sanmartiniana para celebrar 42 años de transformación y crecimiento. Gracias estudiantes, docentes, trabajadores y egresados, porque son ustedes los verdaderos protagonistas de esta celebración. ¡Suscríbete al canal!